ecuaciones con fracciones, 3x partido 5 menos un cuarto igual a x menos 7x partido 10 menos un quinto lo primero que tienes que hacer es poner aquí un 1, porque esto también tiene denominador aunque sea 1 luego tienes que hacer el mínimo común múltiplo de 5, 4, 15 que es 20 y ahora tienes que operar del siguiente modo, te lo voy a escribir para que veas la operación que hago aunque tú lo puedas hacer mentalmente yo escribo el mínimo común múltiplo delante de cada término y ahora hago 20 entre 5, 4, por 3x, 12x ya te digo que lo podrías hacer mentalmente, 20 entre 5, 4, por 3x, 12x pero yo lo señalo para que se vea lo que se está haciendo primero divido y lo que me dé lo multiplico menos 20 entre 4, 5, por 1, 5 20 entre 1, 20, por x, 20x menos 20 entre 10, 2, por 7x, 14x menos 20 entre 5, 4, por 1, 4 ahora, transpongo, me queda 12x, 20x pasaría como menos 20x al otro miembro y menos 14x como más 14x y aquí quedaría menos 4 y menos 5 pasa al otro miembro como más 5 12 menos 20, menos 8, más 14 6x igual a 1 y x sería 1 partido 6 porque el 6 que está multiplicando pasa dividiendo y por último x partido 3 más 4 partido 15 menos x igual a 1 partido 6 menos 7x partido 10 lo dicho donde no haya denominador se pone un 1 el mínimo común múltiplo de 3, 15, 6 y 10 es 30 entonces hago 30 entre 3 10 por x 10x más 30 entre 15 2 por 4 8 menos 30 entre 1, 30 por x 30x 30 entre 6, 5 por 1, 5 30 entre 10 3 por 7x 21x y me queda 10x menos 30x más 21x igual a está pasado sumando a 5 el 8 pasa restando al otro miembro menos 8 esto es 10 y 21 31x menos 30 x igual a 5 menos 8 menos 3 dema 10 30 21x 2 2 2 1 2 2 2 1 2